¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt. Vamos a hacer este recorrido por el Castillo de la Luz, por su interior, de este afamado, por este interesante y antiguo Castillo de la Luz, que va a estar de verdad espectacular. Castillo de la Luz 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno amigos y eso ha sido todo por hoy No olviden darle me gusta y suscribirse al canal Hasta la próxima